¿Qué es la brecha salarial? Bueno, en realidad, si hablamos de brecha salarial, la brecha es muy grande entre lo que gana el hombre y lo que gana la mujer. Fíjate que ayer la expositora de Nación nos comentaba que la brecha en la Argentina es de un 25%. Nosotros hicimos un estudio, un estudio econométrico, para medir precisamente brecha salarial entre hombres y mujeres, y tomamos dos métodos. Y, por ejemplo, un método, que es el que nos da un 60% de variabilidad, nos dice que la brecha salarial es del 58,3%. Por un lado, el otro método, es muy superior al de Nación, obviamente, y el otro método nos da un 36,9% de brecha salarial. Igual sigue siendo muy grande. Pero bueno, esto es histórico, es un problema que ya lo venimos teniendo, creo que a nivel mundial. Si bien se están haciendo, nos encontramos bajo un nuevo paradigma social, donde las cosas empezaron a cambiar, y donde las mujeres nos empezamos a comprometer. Pero falta mucho. Fíjate que, por ejemplo, en lo que respecta a población económicamente activa, las mujeres representamos el 42% de la población económicamente activa. Y si vamos más allá, lo que es el porcentaje de ocupación, la mayor cantidad del mercado de trabajo está ocupado por varones. Y también, si hacemos un análisis más fino respecto a población inactiva, tenemos más del 65% de la población inactiva son mujeres. El dato interesante, y que me parece bueno de remarcar, es que son inactivas porque están estudiando. Por ejemplo, en un 40% la inactividad se debe a que están estudiando. Eso es muy bueno, porque eso te abre las puertas y te da mayores posibilidades. Sí, por un lado. Después, el otro porcentaje de inactividad se debía a que las mujeres están jubiladas, y otro porcentaje a que son a más de casa. Entonces, eso nos habla también de un cambio cultural en el entorno, en la sociedad, que hace que, bueno, que obviamente las mujeres nos volquemos, nos volvamos inactivas para estudiar, y después aportar al mercado de trabajo, básicamente. Un dato interesante también que comentábamos detrás de cámaras, era que, ahora, abriendo el tema en el desagregado por edad, veíamos que las mujeres que estaban un poquito más afectadas por esta brecha, solían ser jóvenes. Cuéntanos un poco a qué se debe, y si bien quizá por el tema del estudio que me comentabas. Yo creo que, bueno, la cuestión es, Misiones tiene la población más joven de la Argentina, ¿sí? Tenemos lo que se dice que aprovechar el bono demográfico, pero a su vez eso se convierte en un problema, ¿no? Porque debemos generar puestos de trabajo precisamente para la juventud. Como concentramos la mayor cantidad de población en los jóvenes, desde los 15 a los 35, a los 25, la brecha, perdón, el... A ver, el estrato de edad es el de los 15 a los 25, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay que empezar a generar políticas públicas que tengan que ver con la generación de puestos de trabajo para esos jóvenes. Y no nos olvidemos que el mundo va cambiando y que como estamos inmersos en la sociedad del conocimiento y de la información, el uso de las TICs es fundamental. Por lo tanto, también hay que pensar en las nuevas carreras que se van, que el mercado tiene que ofrecer para que los chicos estudien, digamos. Bueno, tenemos la escuela de robótica, obviamente, que eso los va formando, la universidad que está en apóstoles de informática, que juega un rol muy importante, pero hay que ponerse a pensar en lo que se viene, digamos, o en lo que ya comenzó, sí, básicamente, pero sí, afecta mucho la desocupación a la población más joven. Incluso también comentábamos que ayer la rectora de la Universidad Nacional de Misiones ella hablaba que 60%, digamos, 6 de cada 10 graduados eran mujeres. Entonces vemos, pero que todavía hay carreras predominantemente masculinas. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte, ahora, viéndolo desde el aspecto laboral, ¿cuáles son aquellos sectores que son predominantemente masculinos todavía? Bueno, todavía tenemos una, en lo que es rubro de actividad, sí, tenemos la construcción, obviamente, que está muy arraigado el tema de la mano de obra masculina, que no quiere decir que la mujer no lo pueda hacer, porque yo creo que somos capaces de hacerlo. Después, en el transporte y comunicación, en ese rubro de actividad también, la mayor cantidad de mano de obra ocupada son varones. Después, en la administración pública tenemos mayor cantidad de hombres trabajando en ese rubro, en lo que es, donde, por ejemplo, vamos empezando a tener mayor participación, o tenemos mayor participación, es en la rama, por ejemplo, de los servicios profesionales, administrativos y de apoyo. Después, en el servicio doméstico, pero es porque la mayor cantidad de ese rubro, servicio doméstico, es ocupado por mujeres, básicamente. Casi más del 95%, ¿sí? Ocupamos las mujeres. Después, en hoteles y restaurantes también, nosotras somos mayor cantidad ocupando los cargos en ese rubro. Y hablando ahora de puestos directivos, ¿cómo ves tú el panorama? Se dice también que la mujer, para poder llegar a un cargo de alta gerencia, tiene un camino un poquito más largo en el varón. Sí, según lo que nos dicen y nos marcan los números, eso que vos me decís, el denominado techo de cristal, se llama, ¿no? Donde, que es la dificultad que tienen las mujeres para acceder a puestos jerárquicos de mayor importancia y mejor remunerados. Si bien llegan, ¿sí? Porque llegan las mujeres, o llegamos las mujeres a esos puestos, quizás no a los puestos de mayor importancia y los mejor remunerados. Los que tienen que ver con gerencias administrativas o, por ejemplo, de recursos humanos. No así las de finanzas, o las de producción, o las de venta, que en su mayoría son las mejor remuneradas y están ocupadas por los varones. O si llegamos a esos puestos, no ganamos igual que los varones. Esa es la complicación, la dificultad. Y tú crees que la... Claro, hablábamos de perfiles determinados, que mayoritariamente mujeres, pero tú crees que la crisis económica que se está trabajando en la Argentina está impulsando a que esta derecha se extienda. ¿Cómo has visto? Si bien sabemos que este es un estudio que es nuevo, digamos, en la provincia, desde el 2011 que me comentabas. Pero ¿tú crees que se está profundizando esta brecha a raíz de la crisis económica? No, yo no creo que tenga que ver la profundización de la brecha con la crisis económica. Para mí es una cuestión cultural. Eso es una apreciación personal. Yo creo que nosotros todavía estamos inmersos en una sociedad que es patriarcal. Fíjate que nosotros acá en Misiones tenemos la influencia de Paraguay, de Corrientes, sociedades muy machistas. Y me parece que eso sigue pesando. Porque fíjate, un dato. Cuando analizamos jefes de hogar, en este estudio analizamos, a ver, queríamos saber cuántas mujeres son jefas de hogar. Y tenemos que solo un 32% de mujeres son jefas de hogar. Y vos te pones a pensar en el concepto de jefe de hogar. Jefe de hogar es el reconocido por los miembros del hogar como tal. Y muchas veces la mujer es la que mantiene la casa, la que lleva el pan a la mesa. Sin embargo, el hombre es el reconocido como jefe de hogar. Y los porcentajes, los números no me dejan mentir. Entonces ahí vemos que la cuestión cultural está muy, muy agregada. Y otro dato que yo comentaba ayer, que me parece importante, porque durante muchísimos, muchísimos años, Misiones se caracterizó por tener una población con mayor cantidad de hombres. Siempre, siempre. Esto tenía que ver con las características de las actividades económicas que se realizaban en la provincia. Mano de obra dura se necesitaba para trabajar el monte, la chacra, así. Y eso en el 2010 se quebró. O sea, hizo un cambio. Y por primera vez en la historia de nuestra provincia, las mujeres superamos a los varones en cantidad. Fue un dato, fue el dato más llamativo y que nos pareció uno de los más importantes para nosotras. Dejamos de ser de una provincia con mayor cantidad de varones a pasar a ser una provincia con mayor cantidad de mujeres. Fíjate que para posadas el índice de feminidad es de 1,11, que quiere decir que hay más de una mujer por cada varón. Y antes, antes las diferencias eran grandísimas. Teníamos los índices mucho más bajos de feminidad. Entonces, bueno, eso nos habla también de un cambio que se está gestando. Pero queda, o sea, hay que... El camino es muy grande y va a ser difícil. O sea, no nos va a ser fácil, como nunca nos fue fácil, ¿no? A nosotras, como que todo nos cuesta más y muchas veces tenemos mayor capacidad que los varones, ¿sí? Porque somos más ordenadas, más organizadas, sin ir más lejos. Lo que contaban las mujeres ayer, la mujer colectivera, la olera, que contaban que cuando tomaron la posta, digamos, de sus empresas o de sus puestos, era como que el resto sentía de que funcionaba mejor. Y bueno, y eso habla de cómo somos nosotras, que hacemos 100 millones de cosas a la vez y nos ocupamos de todo y estamos en todos los detalles. Entonces, eso es muy importante. Y que nos acompañen también. O sea, que esto no es una guerra entre hombres y mujeres, yo no lo creo. Al contrario, somos pares y queremos que nos reconozcan nada más que como pares, ¿no? Simplemente de eso. Y yo creo que hay una apertura dentro de lo que es la provincia. Fíjate que desde el gobierno ya el año pasado se aprobó la ley de paridad para los cargos legislativos. Eso es un avance, es un gran avance. Pero falta, falta, falta mucho. Y yo creo que el mensaje para todas es comprometámonos entre todas a empujar esto. Porque si nosotras no lo hacemos por nosotras mismas, nadie va a venir a hacerlo. Entonces, muchas veces criticamos lo que falta, ¿sí? Tal vez la comodidad de nuestro libro y nos decimos, ¡ay, pero esto, pero qué eso! Bueno, entonces, aportemos. Comprometámonos a hacer algo para cambiar la realidad que no nos gusta. Y ahí tenemos que estar presentes. Es así. Fíjate, la CAMEM, por ejemplo. Yo celebro el compromiso que tiene CAMEM con el tema de ayudar a las mujeres en formarse, en participar, en crecer, en animarse. Y está muy bueno. La verdad que nosotros hace lunes firmamos con la CAMEM un convenio para armar el observatorio de pymes lideradas por mujeres. Observatorio de pymes lideradas por mujeres. Fabuloso, es el primero en la Argentina va a ser. Y lo que empezamos a... Vamos a empezar a generar estadísticas, precisamente, de las empresas que están lideradas por mujeres. Para saber y hacer un comparativo después, cómo funcionan esas empresas, si realmente funcionan mejor que las lideradas por los varones. Pero bueno, es un paso que se dio desde una Cámara de Misiones, ¿viste? Y liderado por mujeres y es fabuloso, la verdad. Por eso te digo que el cambio es importante. Sí, el cambio de mentalidad. Pero bueno, tenemos que participar todas, en realidad. Claro. La ONU Mujeres decía también que, con lo que tú mencionabas, muchas veces se considera como jefe del hogar aquel que... La visión, digamos, masculina. Sin embargo, que todavía hay mujeres. Hay mujeres detrás de que toman decisiones de compra muy importantes. Y nosotros no tenemos algún dato así, digamos, de mujeres, aparte de que a veces del hogar, que tengan, no sé, con mejores condiciones o algo así. No, no. Esos datos así, tan finos, no los tenemos. Tenemos, digamos, los generales, lo que es los hábitos de consumo, de la población, pero en general, que nos permite eso, tener, poder calcular pobreza e indigencia. Pero así, tan fino, todavía no tenemos. Pero bueno, pero es un, a ver, como un datito a tener en cuenta como para poder empezar a generar, porque todo se puede generar en realidad. Hay que buscar nada más la información, si está disponible, generarla si no la está y poder empezar a trabajarlo. Porque me parece que son cosas muy importantes que le interesan al común de la gente, ¿sí? A veces cuando uno hace estadística, uno piensa, ¿a quién voy a informar? Y vos informás, por un lado, a quienes toman decisiones y por el otro lado informás al público en general, a la sociedad, que tiene que saber lo que hace, que tiene que, a ver, que entender el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, uno le da un vuelco también a esas cosas, porque a veces los técnicos son muy técnicos y les cuesta mucho la traducción al español, digo yo, ¿no? Por favor. Y nosotros lo que queremos es que todos entiendan la información disponible que tenemos, que es para todos en realidad, desde el IPEC, y que la usen. Nuestra web está a disposición, vos podés descargar todos los informes, uno se puede suscribir y te va llegando automáticamente la información nueva que vamos subiendo. Y ahora estamos muy abocados a lo social, ¿sí? A todo lo que es estadísticas sociales. Estamos trabajando con violencia de género muy fuerte, con un compromiso puesto en eso, básicamente, porque los casos son cada vez mayores y la ausencia de datos es terrible. Estamos trabajando con el tema de las estadísticas de adicciones, que también no hay datos, no hay datos, no hay datos, y es un problema que va creciendo, va creciendo, y no podemos mirar hacia otro lado. Es lo que la sociedad necesita en este momento. Entonces, estamos trabajando esas cuestiones que tienen que ver mucho con lo social.